El hígado graso se puede convertir en una cirrosis no alcohólica Esta es una de las más grandes preocupaciones entre mis pacientes que conviven con hígado graso y aunque esta enfermedad no es producto como tal del alcoholismo si no se lleva un cuidado adecuado para esta enfermedad que tenga un buen tratamiento entonces sí podría evolucionar a una cirrosis hepática y al momento en el que esto llegue puede ser irreversible y con consecuencias fatales Si ya te detectaron hígado graso no te alarmes aquí te voy a decir las medidas necesarias que debes tomar para empezar a revertirlo y no te preocupes el hígado es un órgano muy noble por sí solo puede regenerarse nada más hay que ayudarle un poquito que no te digan que no te cuenten y vamos a comenzar Amigos sean bienvenidos a este canal Hoy me complace hablarles acerca del hígado graso y sobre todo entra un poco de la parte de grasa visceral que vamos a estar tocando en este video Bueno esta es una preocupación muy grande entre mis pacientes que conviven con hígado graso y es una condición posiblemente sí preocupante porque al final del día es una alteración en el cuerpo pero gracias a que el hígado es maravilloso y tiene la capacidad de regenerarse a sí mismo lo único que debemos hacer para salvarnos es cambiar nuestros hábitos y bueno ¿por qué se desarrolla el hígado graso? está directamente relacionado sobre todo con los estilos de vida inadecuados que producen sobre todo obesidad y sobrepeso pero estas no son las únicas personas que pueden llegar a padecer hígado graso de hecho muchos de mis pacientes con hígado graso son personas muy delgadas que tienen porcentajes de grasa muy bajos pero la mala alimentación con alto consumo de azúcares y alto consumo de grasas sobre todo del tipo saturadas pues han hecho que su hígado esté por ahí un poquito intoxicado con grasas que no deberían entonces ¿qué es realmente lo que produce el hígado graso? recordemos que el hígado es nuestro laboratorio en el cuerpo todo lo que nosotros comemos todo lo que nos introducimos al cuerpo pasa por el hígado para ser desdoblado y entonces lo pueda aprovechar el cuerpo de la mejor manera incluso aquellas sustancias tóxicas que llegamos a consumir pasan por el hígado y lo desdoblan para que entonces podamos desecharlo es todo un proceso y cualquier cosa que nosotros consumamos ya sea por vía oral por vía intravenosa o no sé, hasta inhalado todas esas sustancias todas esas alimentos o cualquier cosa que nosotros consumamos pasa por nuestro hígado y cabe mencionar que no todas las sustancias que consumimos pueden ser seguras para el cuerpo unas más que otras como siempre he dicho la dosis suele ser el veneno y para cada sustancia para cada alimento es diferente la dosis segura y el hígado graso es una patología que deriva de este exceso pero no solamente de los alimentos son varios factores que llevan al hígado a cierto estrés que va acumulando por ahí su deterioro va acumulando grasa que no necesita y esta patología se da generalmente en personas con obesidad o con sobrepeso ya que la grasa es un factor muy importante dentro del cuerpo de estas personas ¿verdad? y recordemos que también la grasa corporal puede llegar a ser proinflamatoria lo cual debilita nuestro sistema inmunológico y aquí entra lo de la grasa visceral ¿qué es la grasa visceral? pues es toda aquella grasa que se une a los órganos y en cierto nivel en cierto grado si necesitamos esta grasa porque vamos los órganos también agarran energía para funcionar de esa grasa que tienen alrededor ¿han visto las piezas del pollo? este el hígado o bueno en general las vísceras del pollo a veces tienen grasita alrededor ah pues igualito nosotros y mientras más acumulemos grasa en el cuerpo mayor cantidad de grasa visceral también vamos a acumular alrededor de los órganos y ahora recordemos que todo en exceso es malo entonces en cierto nivel si es necesaria pero si nos pasamos de un nivel hay bastantes parámetros para determinar cuando ya llega a ser exceso para cada una de las personas pues si llegamos a exceder ese nivel de normalidad pueden empezar a haber alteraciones porque bien si es demasiada grasa visceral puede llegar a empezar a invadir los órganos así de difícil puede llegar a ser esta grasa visceral si no tenemos los niveles adecuados por ende se entiende que si tenemos un exceso de grasa visceral va a empezar a mermar la función de cada uno de los órganos ahora bien la grasa más peligrosa es la que se puede acumular alrededor del corazón y en comparación con el hígado graso pues podemos ayudarnos de que el hígado es maravilloso y puede regenerarse por sí mismo ahora bien ¿qué es mejor evitar cuando tenemos hígado graso? ¿ya tenemos esta condición? ok hay que cambiar hábitos de alimentación sobre todo porque es un factor muy importante tener buenos hábitos para curarnos ya que desarrollamos la enfermedad a causa de principalmente malos hábitos de alimentación ok ¿qué deberíamos evitar? bueno en primer lugar deberíamos evitar todos aquellos alimentos ricos en azúcares simples generalmente son todos aquellos productos industrializados jugos refrescos galletas cereales de caja pan dulce o si te comes muchos panes dulces y no puedes vivir en el pan dulce pues bajarle el consumo de ese pan dulce ¿verdad? la cosa es no caer en el exceso de 100 pues sabemos que aunque el azúcar no es grasa si la llegamos a comer en exceso se acumula en forma de grasa y comer azúcar por sí sola nos hace fácilmente caer en el exceso y por eso es importante tratar de evitar su consumo al contrario de lo que se cree las frutas también tienen azúcar pero esta es por así decirlo azúcar buena y no significa que todo el azúcar que tienen que contienen sea diferente a la azúcar industrial lo que pasa que las frutas aunque tienen azúcar también contienen fibra ya sea del tipo soluble o del tipo insoluble y esta fibra va a contrarrestar un poco el efecto del azúcar que contienen y por eso es muy bueno consumir el azúcar de las frutas claro que vuelvo a lo mismo todo con medida aunque si pudieras comer un poquito más de fruta antes que cualquier alimento industrializado pues también hay que medirnos con nuestras porciones para saber qué cantidad de porciones necesitas pues es mejor que consultes con un profesional que te asesore en este tema el punto número dos a moderar o a evitar son los alimentos con grasas saturadas grasas trans y grasas cis de igual modo la mayoría de los productos industrializados tienen este tipo de grasa pero también hay que evitar ciertos alimentos que por sí solos ya contienen bastante cantidad de grasa saturada y cuáles son estos los alimentos de origen animal pero no quiere decir que los elimines por completo de tu dieta simplemente hay que cuidar un poquito mejor la preparación de estos alimentos cárnicos muchos de estos cortes de carne sobre todo del tipo rojo que es cerdo y res tienen grasa visible en la carne lo ideal para las personas con hígado graso y para las personas en general realmente es quitar la grasa visible de la carne antes de cocinarla y por eso hay que moderar el consumo de carnes rojas sobre todo de cerdo y de res no te digo que no lo consumas nunca pero moderar su consumo de dos a tres veces por semana estaría ideal para las personas con hígado graso y si lo pueden evitar durante el periodo más crítico que tengan pues es mucho mejor ya que también estaría restándole trabajo adicional al hígado que en ese momento necesita recuperar en este caso las carnes más recomendadas para consumir serían las carnes blancas ya que no contienen tanta cantidad de grasa entre estas carnes encontramos pollo y pescado antes de continuar debe quedar bien claro que para disminuir nuestro consumo de grasa total también debemos cambiar nuestras formas de cocinar hay que evitar freír nuestros alimentos que si vamos a hacer pollo o las carnes que te mencioné hace un momento vamos a preferir los asados o los horneados si queremos un bistec empanizado bueno preferir hornearlo antes que meterlo al aceite porque esto va a aumentar muchísimo el consumo de grasa yo sé que nos gustan mucho nuestras tortillas fritas nuestro pollo frito nuestros capeados pero con tal de recuperar nuestra salud del hígado pues es preferible limitarnos un poquito de estas preparaciones otra de las cosas que debemos moderar su consumo son los embutidos porque si bien sabemos que tienen muchísimos condimentos y aditivos para su conservación y esto lo hace un poquito más pesado de procesar además que la cantidad de grasa que contienen si llega a ser un poquito elevada porque generalmente los embutidos se hacen con desechos de animales como cartílagos piel y vísceras que generalmente en el humano no es de tan común consumo ¿verdad? y por eso es utilizado en este tipo de procesos en el punto número 3 entre los alimentos que se deben evitar yo sé que va a sonar un poco obvio pero hay que mencionarlo y es el alcohol aquí sí hay que tratar de eliminar por completo su consumo ya que no es de los principales benefactores de nuestro cuerpo en general en cuanto el alcohol llega a tener un exceso en el cuerpo lo que hace el cuerpo es tratar de sacarlo a toda costa y ¿quién creen que es el que más trabaja en esta desintoxicación? así es el hígado y como estamos en un periodo de recuperación pues lo mejor lo más adecuado sería no consumirlo ni en pequeñas dosis ni en grandes dosis simplemente no es conveniente y estos serían los alimentos que principalmente deberíamos de cuidar en el consumo tratar de eliminarlos de la dieta o bien disminuir lo más posible su consumo ahora que entendemos qué alimentos pueden perjudicar de manera negativa el hígado graso vamos a ver qué podemos hacer para revertir este efecto o bien para empezar a darle ese alivio a nuestro hígado en primer lugar es aumentar el consumo de verduras y frutas porque además de tener antioxidantes contienen fibra y aunque las frutas si tienen azúcares esta fibra ayuda también a contrarrestar toda esa grasita que tenemos en el hígado que no necesitamos verduras y frutas además de tener antioxidantes vitaminas y minerales pues nos ayudan a regenerar nuestras células y por eso es indispensable su consumo a la hora de tratar de regenerar nuestro hígado nuestro laboratorio corporal ¿verdad? y tocando este tema de la fibra dietética es importante recalcar que consumir una cantidad adecuada de fibra en los alimentos nos promueve a tener un balance adecuado en la microbiota intestinal mantener una buena salud intestinal nos va a ayudar a que todos los alimentos que consumamos sean mucho más fáciles de desdoblar en el hígado y así evitamos que trabaje de más les voy a dejar por aquí arriba el enlace al video sobre salud intestinal que les hice algún tiempo para que tengan una idea más clara de cómo mantener este balance en la microbiota intestinal también no quieran consumir probióticos a diestra y siniestra porque esto también puede traer un desbalance en la microbiota intestinal lo mejor que pueden hacer es seguir consumiendo una buena cantidad de fibra y consumir productos lácteos fermentados y esto les va a dar un buen balance en su microbiota intestinal y como mencioné lo de los antioxidantes es bien importante consumir alimentos ricos en antioxidantes pero no solamente los encontramos en las frutas y las verduras también en alimentos con grasas buenas que pueden ser sobre todo las semillas con grasas buenas como es el cacahuate la nuez la avellana la almendra y claro que sí debemos consumirlas en porciones adecuadas pero una gran ayuda es consumirlas moderadas pero consumirlas otros alimentos con grasas buenas pudiera ser el pescado por aquello también del omega 3 nos va a ayudar muchísimo a contrarrestar toda esta grasa mala que no necesitamos en nuestro hígado también por ahí si por ejemplo no nos alcanza para el salmón que es el pescado que más contiene estas grasas buenas bueno pues podemos comprar sardina o tilapia y nos va a producir o aportar los mismos beneficios y ahora que ya no podemos consumir tantos hidratos de carbono del tipo simple todas esas azúcares jarabes de maíz alta fructuosa todo eso lo eliminamos de la dieta lo más posible y pues ahora tendremos que comer carbohidratos o hidratos o hidratos de carbono integrales esto los encontramos en cereales integrales puede ser pasta integral arroz integral pan integral y lo que te comentaba lo del pan dulce bueno a lo mejor puedes encontrar pan dulce integral bueno te podría funcionar pero lo más recomendable es que limites el consumo de pan dulce ¿verdad? puedes comer pan pero del integral sé que hay una duda bien grande acerca de los lácteos es bueno es malo consumir lácteos en este tipo de patologías bueno pues vamos a ser sinceros tiene proteínas de muy alta calidad y por ese lado si podríamos consumirlo pero moderadamente tampoco queremos sobrepasarnos en nuestros requerimientos de proteína porque también debemos cuidar ese aporte a la hora de tener hígado graso ¿por qué? porque lo que estamos intentando es que nuestro hígado trabaje lo menos posible para que se recupere ¿verdad? entonces proteína de animal puede ser un poco pesada para el hígado no te digo no la consumas pero en cantidades moderadas la misma recomendación del video de lácteos es a lo mejor un vasito al día no te causa ningún tipo de malestar ningún tipo de daño al contrario hasta te da beneficios pero en este caso sí debes cuidar el aporte de grasa en este caso no podrías consumir leche entera te convendría mejor consumir leche deslactosada en el súper la vas a encontrar como leche like o semidescremada la diferencia entre la like y la semidescremada es que la de semidescremada tiene un poquitito más grasa pero sigue teniendo menos grasa que la entera ya para terminar la recomendación este fue un video bien cortito pero bien funcional y ahora sí el último punto bien importante es realizar actividad física regularmente no podemos mantener nuestra masa muscular y nuestro buen estado de salud si no le ayudamos al cuerpo con una buena circulación a través del ejercicio y eso lo va a lograr tener una buena musculatura y por ende vamos a tener una mejor circulación y a través de una mejor circulación vamos a desechar más rápido toda la grasa que tenemos por ahí en el hígado ¿verdad? hay que ayudarle a nuestro cuerpo es bien noble nuestro cuerpo y sobre todo nuestro hígado que se regenera solo nada más hay que apoyarlo para que no trabaje tanto y pueda regenerarse el mismo la alimentación es mágica simplemente hay que saber cómo apoyar a nuestro cuerpo a una vez que tú logres cumplir esta alimentación y te recuperes del todo o lo mejor posible entonces vas a poder pecar un poquito por ahí a lo mejor el pan dulce a lo mejor te echas unos tacos de bistec o de suadero o de tripa lo que tú quieras pero primero hay que cuidar nuestra salud este fue un video cortito reflexivo espero que te haya ayudado dime qué otros temas te interesan mandame un mensajito privado sígueme en mis redes sociales y ayúdame con un like envíale este video a quien sea que creas que necesite este video y nosotros nos vamos a estar viendo en la próxima nos vamos a estar viendo y nos vamos a estar viendo